Hacemos puntos. Cogemos los dos callados, separamos uno y aquí vamos a poner ovejas. En la cuevita había una oveja que, para hacerse rojo, puse la llave. Otra ovejita. Espera, espera. Cojo, doblo, paso y paso por aquí. Bien, tengo la cueva. El hilo que es el colgante es este. La madeja está a este lado. A la derecha está el hilo colgante. Lo cojo entre índice y corazón. Cojo con el anular, doblo, entro, paso la puertita del establo y cojo este y tiro. Y vuelvo otra vez. Mi mano izquierda está parada. Mi mano derecha es la que se mueve y el callado no se mueve para nada. Esto, al principio, para aprender. Luego, claro, se va a poder mover. Vuelvo a coger, doblo, entro, cruzo y vuelvo a pasar por debajo y tiro. Sé que está bien hecho porque hay una trencita por aquí detrás. Y si lo deshiciera, no saldría ningún nudo. Abro, doblo, pongo, cierro la puerta y paso el cerrojo. Otra vez. Otra vez. Doblo, entro, paso y aquí. Muy bien. Ahora tengo 2, 4, 6, 8, 9 ovejas. Vamos a hacer 10. 11, 12. Mi mano entera está practicando. Tres dedos agarran la aguja y otros dos agarran el hilo. Vuelvo otra vez. Miren, estoy aquí agarrando el hilo de aquí y aquí está la cueva. Entrando. Paso la puertita y cierro la puerta. Entra, pasa y cierro la puerta. Y ahora quiero cambiar las ovejas a otro espacio. La siguiente aguja. El siguiente calladito de Pablito. A mí me gusta siempre tenerla aquí, pero bueno, puede ser así o no. Lo interesante es tenerla aquí, en el dedo índice. Esta aguja, este callado, entra y se lleva al perrito que no come comida de oveja. Y entramos, cogemos una oveja, le damos de comer y me la llevo al siguiente corral. De manera que el niño observa todo el proceso. Entro por detrás. Este, de la derecha, pasa por detrás del de la izquierda. Está por detrás. La comida se la doy por detrás también. Y de atrás adelante, el niño ve lo que sucede en el punto. Que lo que estamos haciendo es dando de comer a las ovejas. Y cuando ya las tengo todas en este corral, cuidado que las ovejas siempre quieren estar juntas. Y siempre mi dedo índice y pulgar de las dos manos siempre están en la parte superior del trabajo. Y podemos decir, nieva por la ladera gris, nieva por la ladera gris, llueve por la vereda azul. Ya tengo todas estas ovejas aquí. Cambio. Paso por detrás y al perrito no le doy de comer. Suena el viento como flautas de metal. Suena el viento como flautas de metal. Cantan las olas de la mar. Cantan las olas de la mar. Este hilo es la comida. Si antes estaba a la derecha, ahora está a la izquierda este. Vuelvo a entrar por detrás. Paso por detrás y le doy de comer. Y ya la ovejita se engordó y está en este lado. Y ahora entro otra vez. Esa canción era para cuarta clase. Esta es para primera. Por la tierra solida. Me encanta irme. Recio pongo yo mis pies en la roca firme. Y así tenemos un trabajo en una dimensión. Solamente. En el plano. Bueno. Vamos creciendo lo que necesitemos. Y ahora. Ya las tengo aquí. Y ahora cambio. Y vuelvo a darle a seguir creciendo. Las ovejas van engordando. Paso por detrás. Paso por detrás. El primero no se trabaja. Porque claro. Este es un trabajo que no quiero que me quede enganchado por los lados. Que me quede gordo. Sino que quede finito. Y ahora a este no le doy de comer. Le doy a la siguiente que es oveja. Y engorda. Y paso. Y ven que el niño puede ver el proceso. Me estoy llevando el hilo. Y de aquí lo tengo ya en esta. Entonces ya pasa de esta. Vuelvo a entrar. El caso es que no se aprete mucho. Y me lo vuelvo a llevar. Entonces esta vamos a hacerlo así. Para que vean como es el cierre. Los dedos índice y pulgar de las dos manos. Tienen que estar despiertos. Y muy preparados. Y siempre cantamos algo que tenga que ver con la etapa en la que esté el niño y la estación. Y ahora vamos a cerrar. Cuando cerramos es que las ovejas saltan una por encima de otra. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Muy bien. Otra vez aquí. Preparada. El primero no se le da de comer. La segunda oveja le doy de comer. Pero ahora el perrito salta. Para vigilar a la otra. Hay muchas. Hay otras formas. Vuelvo a darle de comer. Y salta ya la oveja por encima. Y vuelvo a darle de comer. Y así va saltando el perrito hasta que cierra el corral. Paso por detrás. Venga, a veces está muy apretado. Paso por detrás. Le doy de comer. Me llevo la oveja. Y el perrito salta por encima. Claro, esto ya es otra, ¿no? Pero la imagen que queda en el niño es que al final él las está reuniendo todas. Para tener ya todo hecho. Y es un tejido. Entonces la gallinita es lo primero que hacemos. Y luego se hace el forro de la flauta. Con los colores del arcoíris. De más oscuro a más fino. ¿Lo ven? Claro, esto es una muestra. Pero si hacemos esto tenemos que utilizarlo para algo. A lo mejor puede ser una diadema de un muñeco de fieltro. O un collarito para algún muñequito. No hacemos muestras delante de los niños. Delante de los niños tejemos. Y aquí termino. Esta lana es 100% con lo cual puedo partirla con los dedos. Y normalmente se aprovecha una punta para coser. Se estira. Y ya está. Si ves por encima ha quedado una trenza. ¿Lo ven? Y por debajo también ha quedado la otra.